La nueva característica de RFM6 para el cálculo de hormigón adicional facilita el cálculo de la armadura de piel en superficies de hormigón armado. Puede diseñar automáticamente la armadura de piel existente para cubrir la armadura necesaria. También puede seleccionar si se define automáticamente el diámetro de la armadura o la separación de las barras. Gracias por ver el video.